Hoy es la fiesta universal de Santa Rosa de Lima, primera santa de América. Cada 23 de agosto la Iglesia Católica celebra de manera universal a Santa Rosa de Lima, patrona de América y Filipinas. En Perú, su país natal, el día destinado para celebrarla es el 30 de agosto y su celebración tiene rango de fiesta litúrgica. Isabel Flores de Oliva, Santa Rosa, nació en Lima, Perú el 20 de abril de 1586 y fue bautizada el 25 de mayo de ese mismo año. Aunque su nombre era Isabel, puesto en honor a su abuela materna, una india que servía en casa de los flores de oliva, empezó a llamarla de cariño a Rosa. Con el paso del tiempo, esa forma cariñosa de llamar a la niña fue adquirida por sus propios padres y el entorno familiar. Rosa se sometió a rigores físicos y a distintos tipos de mortificaciones, siempre con el deseo de alejar de sí las distracciones, ofreciendo lo que hacía por los necesitados. Rosa tenía el alma ardiendo de amor a Dios y a los hermanos. Se cuenta como su tono de voz cambiaba, su rostro se encendía cuando hablaba de él, Jesús. Lo mismo que cuando se ponía en presencia del Santísimo Sacramento o cuando recibía la Eucaristía. Por supuesto, nada de eso le eximió de las incomprensiones, las burlas de muchos o incluso de alguna falsa acusación o rumor. Como fuese por la fuerza de su testimonio, los limeños empezaron a reconocerla, amarla y a ver en ella una luz que irradia la sanidad. En sus últimos años de vida, la salud de la santa decayó mucho y tuvo que ser recibida en la casa de una familia de esposos muy piadosos, Don Gonzalo de la Malla y Doña María Usategui. La pareja le consideraba como una hija y velaron por ella casi tres años hasta el día de su muerte. ¡Gracias! ¡Gracias!